Nos vamos a los Estados Unidos donde el presidente Barack Obama firmó la ley que aumenta los impuestos a los más ricos y conserva los recortes para la clase media. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes, lo cual evitó una caída en el llamado abismo fiscal que amenazaba a ese país con una recesión. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, le envió una carta abierta al primer ministro británico, David Cameron, para que ambos países negocien sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El texto fue publicado por el diario The Guardian cuando se cumplen 180 años de la llegada del Reino Unido al Atlántico Sur. En Siria, más de 100 personas murieron luego de intensos bombardeos de las fuerzas de seguridad que alcanzaron una gasolinería en Damasco. En Alepo, los combates en un aeropuerto causaron la muerte de 49 hombres. Los hechos ocurrieron después de que la ONU firmara que la cifra de muertos por el conflicto ascendió a 60.000. En Rusia, dos niños murieron en una casa mientras sus padres salieron a celebrar el Año Nuevo en la ciudad suberiana de Chitá. Los cuerpos de los menores fueron encontrados en el baño y otras dos hermanas fueron ingresadas a un hospital con congelaciones en sus extremidades. El gobierno de Argentina pidió habilitar la actividad judicial durante el receso vacacional para que los tribunales se aboquen a resolver el litigio por la ley de medios audiovisuales que enfrenta al gobierno y al grupo Clarín. Para conocer más sobre el asunto, veamos un reportaje de nuestra cadena de noticias aliada CNN en español. Como se había adelantado desde la Casa Rosada la semana pasada, el primer día hábil de 2013, el gobierno le solicitó a la justicia que suspenda el feriado judicial que se prolonga durante todo enero para que una corte resuelva la apelación presentada por el grupo Clarín sobre la ley de medios. El gobierno tiene una baja capacidad de tolerancia a la frustración, yo diría, y probablemente esto es lo que caracteriza más fuertemente, digamos, al estilo de gestión de Cristina Fernández, en el sentido de que frente a una, digamos, una situación de contexto no muy favorable, lo que generalmente se hace es redoblar la apuesta. El caso está en manos de la justicia de segunda instancia después de que el grupo Clarín apelara a un fallo que avaló la constitucionalidad de dos artículos cuestionados por la empresa. Recientemente, la Corte Suprema rechazó saltarse a las instancias previas, tal como solicitó el gobierno para dictaminar sobre el caso. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ente encargado de hacer cumplir la ley de medios, pidió en un comunicado a los jueces que no tomen vacaciones. Es absolutamente necesario que los jueces aceleren su decisión sobre la ley de medios porque se trata de un caso de evidente urgencia institucional. Sin embargo, para varios expertos en opinión pública, el caso Clarín no figura entre las prioridades de la agenda de los argentinos. Si uno le pregunta a la gente por la libertad de expresión y si es importante realmente sostener, digamos, todos aquellos instrumentos políticos que lleven a profundizar la libertad de expresión, por supuesto que mayoritariamente la gente está a favor. Ahora, la gente no liga esta pelea Clarín-Gobierno con el tema acercenamiento de los derechos, digamos, a la información y de, digamos, la libertad de expresión.